al poder. Ahora vemos cómo se protegen los intereses petroleros y se deja a un lado la vida, el derecho de nuestros hermanos. Y entrando en materia a este proyecto de ley de tierras, como todo lo que hace el régimen, no tiene un conocimiento profundo de las realidades del país, que son distintas. Creen que pueden sentarse en un escritorio y tomar decisiones desde allí por los demás, aunque esto implique violar derechos. No se ha hecho diferenciación entre la sierra, la costa y la Amazonía. Ya mis compañeros han hablado desde la perspectiva andina, pero es mi obligación como asambleísta amazónica dar a conocer las observaciones que se hicieron en la provincia de Orellana, en los cuatro cantones, Francisco de Orellana, Sacha, Loreto, Aguarico, y en parroquias como Dayuma, como San Carlos y Daguano. También provincias como Sucumbidos, con el compañero Arcadio, provincias como Napo, como el compañero César y también el compañero en Morona, el compañero Pepe y también aquí nuestro compañero que el día de ayer estuvo en Morona también. Es importante que el país sepa las propuestas de la Amazonía ecuatoriana, las verdaderas propuestas de la Amazonía, no trabajadas desde un escritorio. En el artículo 6, literal G, donde establece, literal F, donde hace mención al trabajo rural. El Estado impulsará la generación de empleo rural, digno de la agricultura familiar, campesina, el respeto a los derechos laborales y la redistribución equitativa de la riqueza. Aquí se desprecia el derecho constitucionario. No se considera los principios de equidad, de solidaridad que se practican en las comunidades, pueblos y nacionalidades. Hay una pregunta desde la provincia de Orellana que me gustaría que el presidente de la comisión, cuando le toque su intervención, le responda a la provincia referente a este literal F del artículo 6, a qué se refiere, precisamente si es que se tiene que pagar un sueldo y afiliar al IES en cuanto, hablando específicamente de la esposa, del esposo, de los hijos de nuestros agricultores. Pero una pregunta que aquí, pues no quedaba, no quedaba claro, había una duda, entonces sería importante que la despeje. En ese mismo artículo, literal G, establece a la eficiencia económica y social como un principio. El proyecto expresa que el Estado garantizará la producción agropecuaria sujetándose a las normas de calidad, rentabilidad e incremento del ingreso familiar. ¿A qué se refieren con normas de calidad? ¿Acaso será la utilización de semillas transgénicas para mejorar la rentabilidad la utilización de maquinaria pesada? ¿Será acaso la afectación de los minifundios que son los que realmente garantizan la soberanía alimentaria del país? Preocupa, porque se ve en este proyecto de ley cómo se protege al gran poder económico y se aplasta a los pequeños agricultores para beneficiar a los grandes agroexportadores. Aclaramos que no están mal las grandes inversiones, al contrario, el emprendimiento, el desarrollo legítimo, normal, está bien. Lo que está mal es que se proteja al que más dinero tiene para aplastar al que no tiene, al que con esfuerzo y trabajo tiene su pedacito de tierra. Otro tema que preocupa es la función social establecida en el artículo 10, literal A, que dice que cuando las tierras rurales destinadas a cultivos que requieran periodos de descanso debidamente justificados. ¿A qué se refieren con debidamente justificados? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué parámetros se van a determinar? ¿Acaso se ha considerado a la Amazonía que su capa de cultivo es distinta a la sierra y la costa? ¿Han considerado los escasos nutrientes que tiene nuestra región que el potencial de retención de esos nutrientes es extremadamente bajo? ¿Han previsto las altas temperaturas de la zona urbana? ¿Y las continuas precipitaciones que no les permiten ser productivas aunque se ponga abono? Y aquí viene el MAGAP a aconsejar a nuestros agricultores, inventores del agua tibia, a decir que se ponga uria. Y repito las palabras de nuestros agricultores, de nuestros campesinos, cuando se pone uria la mata se va en vicio, crece, absorbe todos los nutrientes y no da fruto. Más o menos el ejemplo de la revolución ciudadana. ¿Qué sucede cuando no se justifica debidamente? ¿Qué estaría cayendo en incumplimiento de la función social? Y eso implica ya una causal de expropiación como lo estipula el artículo 95 de este proyecto. Otro tema importante y como en todo quieren tener dioses, aquí también está la Autoridad Agraria Nacional con poderes centralizados desde el Ejecutivo para expropiar, para declarar de utilidad pública cuando se incumpla con esta función social y ambiental. También el artículo 103, inciso 2, que determina el antifundio y aquí ponen dos parámetros, uno para la sierra y otro para la costa y la Amazonía. Nuevamente no se hace consideración, no se toma en cuenta la fragilidad de nuestro ecosistema amazónico. Pero esto le demuestra al país que no hay capacidad para legislar. ¿Por qué no se mete a todas las regiones en un mismo saco sin darse cuenta lo delicado, lo sensible que es el ecosistema amazónico? Por eso la Amazonía hace la propuesta de que se sectúe a tierras menos de 200 hectáreas y a las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y como si esto fuera poco, el artículo 99 donde hace mención a la sanción a los predios rurales improductivos, un 10% del avalúo comercial municipal. En el informe anterior tenían el 20%, pero ahora está en el 10%. Es decir, que si el avalúo está en 10 mil dólares, el primer año se tendría que pagar una multa, un desincentivo, como le dicen, de mil dólares. El segundo año, otros mil dólares y el tercer año ya estarían entrando a este programa de expropiación. ¿Quiénes? ¿A quiénes les van a expropiar? ¿A los que tienen dinero para producir 100, 200 hasta 1,000 hectáreas o al que no tiene dinero para producir? No porque no quiere, sino porque no puede. Hablando exclusivamente de la Amazonía ecuatoriana, que la realidad es distinta. Esta ley está diseñada, ojo, pueblo ecuatoriano, está diseñada para proteger a la gente adinerada, mientras que a los pobres de mi patria se los sanciona y se les quita. La realidad amazónica es diferente y eso deben considerar. Por eso, nuevamente, pedimos que se sectúe, se haga una consideración con la Amazonía, con los pueblos, con las nacionalidades, con las comunidades, con las tierras destinadas al ecoturismo, con las tierras que necesitan descanso prolongado, con las áreas protegidas. Caso contrario, este proyecto de ley, como otros, estarán incrementando la pobreza en el país. Da mucha pena porque no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es de dueño el país. Continuamos igual, la historia se repite, pero el pueblo ecuatoriano no se va a resignar a vivir sin derechos y sin libertad. Hacemos un llamado y vamos a seguir en las calles porque juntos, unidos, valientes, saldremos más fuertes de esta tragedia llamada Revolución Ciudadana. Gracias al pueblo que me ha escuchado.